7 y 10 Bueno, a las 7 va a ir Díganme, espero cómo están Decenas Y ahora está comiendo Dice que quería huevos Uy, papá, nosotros andamos medio algo aquí Espérate que está caliente, sopla Tengo suena Tengo suena Y por aquí están los huevos y la cacha lista de De Ale Ahorita está Ya tiene que levantarse Tirándole lo que viene siendo esto La vertecita de ser la espalda luciana Para que quede limpiecito Bueno, mis amores, ahora sí, hello, hello Siempre y bien, por acá me ven ya Un poquito arreglada, simplemente con robor Labios y Me lavé la cabeza ¿Por qué? Porque hasta no había estado por lavar Y no me la podía, no me la pude lavar La baña, me lavé cabeza Y me di una manito de gato Pero bien rápido Tenía esta enguatada Tenía esta enguatada acá abajo Y me la puse Entonces ahora voy No terminé de Recogí todo Lo que eran los platos que estaban fregados Y todo eso Y lo recogí Y fregé una parte Pero cuando me di cuenta Que funcionaba Que eso bajar de De la silla Que había terminado De tomarse De comerse su huevo y todo Lo único que me dio Fue fregar esto Y ya me quedan estas cositas Nada más Porque esto ya es el desayuno de Alejandro Entonces nada Como limpio el fogón El pañito este va botado Preparé para hacerme el té Que está súper caliente Esto es de tu abuelo Y las únicas que mostramos Levantadas son los ilusiones Por eso me ven ahora Que estaba picando paño nuevo Ahora sí me voy a poner A desayunar Para después desayunarme El cabello Ven para acá ¿Hasta cuándo vamos a estar Con los dientes? Me voy a estar tomando Un vaso de buro Que quedan dos Dos poquitos en cada pomo Y me lo voy a tomar De manzana y otro Como no sé qué cosa Pero me los voy a tomar Separado Porque son diferentes Y me voy a comer Mis dos tostaditas Con quesito de crema No estoy para comer Ni carne, ni jamón, ni queso Ni nada de eso Que ando yo ahí Acaba de levantar 7 y 50 ya son Vamos a las 7 levantar No, 6 y pico Pero ella empezó ya Como que quería que historia Y yo dije Stop A las 11 tengo ejercicio Y entonces voy a A merendar Y más tarde me tomo Mi cafecito Ahorita no se levanta Tiendo la cama Y también tengo que Trabajar Mi mamá también Está durmiendo todavía Mi suegra no está aquí ya Está trabajando Te vas a sentar allí Busca el tigre Dale, busca el tigre Ella tiene sueño Ella de nuevo Como ella comió Tenía hambre Comió Ella es experta Porque tenía hambre Terenía, la segunda ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Vas? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? cuchillo no cuchillo no uy vamos a ir, vamos a ese pedacito mmmm, aquí como así ya se van a comer la cara mis amores, buen provecho, si ya se queda dormida ya veremos pero bueno, por lo menos me lavé la cabeza, ahora me lo voy a desempeñar como termine acá y yo era algo que quería hacer y como es temprano, ya aquí a la noche obviamente lo tengo seco igual tengo lo secado ahí pero bueno, tengo que desenredarme lo primero y todo ese proceso, así que nos vemos en un rato recogí todo muy bien para cuando Ale venga, se terminen de hacer sus cosas aunque bueno, lo que tiene es huevito hervido y cash, así que el aceitico no le voy a estar haciendo falta bien todo fregadita ahora me voy para terminarme el cabello miren, 8 y 23 vamos Luciana, levántate del piso ven para acá, dale, ven, vente bueno, por acá mi latecito, miren como está la nieve, son las 9 en punto por acá recogí un poco de muñeco, recogí parte de las cortinas parte, entonces ahora comiéndose un tomate esta hora y viendo muñequito ya le se levantó, desayunó ya más arreglé, me hice mi roleta me desenredé el cabello, me hice una roleta hasta más tarde, tengo que hacer el ejercicio pero no es una cosa que el ejercicio que sude como como que muchísimo no, una cosa normal nada, me puse esta blusita porque ya bueno, les dije que me puse la enguatada porque era bastante temprano y hacía como que friar ya me puse este pantaloncito y nada, me voy a tomar mi cafecito viendo toda la nieve en las matas que me encanta y bueno también respondiendo y mandándole fotito al chat que se me olvidó mandar mi desayuno y bueno nada ya encendí la computadora recogí el cuarto de la garrida esperando que mi mamá baje para subir a hacer un video que tengo en la computadora por acá y estoy poniendo la batería a cargar para ver si ponen en programa un video ya que ahora voy a estar haciendo ejercicio a las 11 antes de que sea la hora son las 10 y 47 me voy a poner a hacer a tirar un videito por acá y a dejarlo listo hasta que las chicas me llamen por teléfono y me metan en el grupo así que es un link que envían y ahí cuando te envían el link entras y puedes hacer los entrenamientos no les voy a estar mostrando mucho porque ya veo que hay muchas personas que no les gusta entonces ya como que les molesta que se vuelva a poner o sea todos los días cada vez que entrenen los pongo ya les digo a veces no trato ni de mostrarles el entrenamiento ya que a muchos no les gusta entonces nada yo hoy voy a hacer mis ejercicios yo pero voy a disfrutar voy a ponerme mi música y entonces no les voy a estar grabando estoy lista no sé mi shot lista a ver 30 segundos les voy a explicar el movimiento ahora siempre paralelo con los pongo al tome apretadito y le van a dar un poco y a pie y le van a dar 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 rato estoy guardando el video que estaba haciendo y me quedé así conchón y la parte de arriba ahora me voy a cambiar me voy a poner el pantalón nuevamente me voy a quitar mi gorra me voy a poner mi pañuelo me voy a abrir la ruleta y voy a prepararme mi almuerzo porque son las una casi de la tarde la niña se quedó dormida desde que estaba haciendo ejercicio pero me rendó súper bien después que yo leí todo el desayuno aquel ella se me está comiendo ya que no está dándole la teta siempre está comiendo lo que tengo es este seno un poquitico duro y por acá si ven esa cosa como roja es como el mercurio que yo me pongo para decir que me duele y bueno ayer ya se me había caído completo y me lo eché antes de bañarme para que se me caiga otro poquito ya no se viera tan oscuro y bueno nada mis amores ahora voy a terminar de pasar un contenido de la carta para la computadora así ya me queda un solo video por hacer o sea que es ese que voy a pasar ahora y si no está muy largo bueno después el almuerzo lo hago youtube es así grabas pero tienes que ponerte a editar si no el contenido se te acumula y no puede ser porque ahora vienen los vlogs más voy a almorzar ya mis amores ya me cambié el look nuevamente por acá que cosa había nada vasito recogimos las cosas que estaban fregadas y mi mamá se está sirviendo también por acá hice la ensalada le eché vinagre aceite ahora me voy a echar el arrocito pechuga de pogue para mi y para mi mamá y a Lucia no almorzó y se va a hacer pescado para la comida que me preguntan que por qué no se come tanto pescado la última garganta de esta casa es llena de pescado lo que pasa es que la que lo cocine es mi suegra yo lo he cocinado pero no es que soy muy fanática tampoco a cocinar todos los días pescado o sea ven para acá por qué te hiciste eso mira lo que hizo vamos no saques más la tierra que tu abuela te va a regañar siéntate ahí quédate bailando ahí entonces si mamá te sirve arroz cookie entonces mis amores come pescado no mi maquita qué te pasa la mitad si tengo un pozole lleno de frijoles esto es compote mi mamá no toma compote hay que ir a hacer el mercadito hoy para comprar cositas de comer y esas cosas sí entonces no se come pescado no o sea todos los días porque no no es que me llame la atención todos los días comer pescado si me gusta el pescado pero no todos los días bueno tú no comerás pescado todos los días con tu suegra mi suegra come todos los días diariamente diariamente no le puede faltar mi suegra no le puede faltar la última beta mis amores pescado crudo o sea sin mentiras pescado crudo ahí está bueno ahora sacó una bola y esa bola tiene más de dos pescados yo lo que quiero comprar es el salmón para hacerlo pero no es que me guste comer pescado todos los días una vez cada 15 días yo como pescado creo porque ni es que todos los días ni que una vez en semana eso depende déjame coger el palangalón este que Alejandro hizo en la ensalada yo lo que hice fue nada más que echarle nada más las cositas el vinagre y el aceite ya estamos adelantando la cena yo igual sí o sí se va a hacer mi suegro dice él que voy a hacer más tarde el pescado con papa y yo voy a adelantar una salsa blanca con salchicha y tengo carne de cerdo en el frío en un pozo que me quedó la de pollo se fue lo voy a hacer con salsa blanca la salsa y ya se están haciendo las pachas los macarrones y hay arroz también y quedó un plato de ensalada que ahora hay que guardarla pero bueno adelantando lo que es esto de esta parte de lo que es la cena son las 3 de la tarde entonces hay que adelantar mis amores hasta acá el video de hoy nos hemos pasado la tarde en el chisme en la casa mi suegra puso a hacer un pescado para mañana como les estaba diciendo así así que les mando un beso bien grande y nos estaremos viendo mañana en un próximo video o en una continuación chao chao un próximo video